¡Eh! 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 Y cantemos en español así Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y así chumadito te entregué mi amor ¡Ah! 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 Y estas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestros querés ¡Eh! 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 ¡Ah! Ah! ¡Ah! y estas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro ser Y las mujeres solteritas que me levanten la mano Ahí está, manitas arriba, manitas arriba Y esos caballeros que solo tienen una mujer Ahí está, ahí está Que le canto, ¿verdad? Fueron los culpables de nuestro ser Y esas cervecitas que me las doné Fueron los culpables de nuestro ser Ahí está, señores ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Eso! 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 ¡Oiga! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Kunno, kunka! exciting but ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!